Me da gusto estar aquí en este día 31 de octubre del 2017, un día extraño, así como para brujas, un día nubladón, grisáceo, con temperatura, no está frío, está templado, 22 grados, es una temperatura agradable, y está nubladón, inclusive va a quedar una lloviznita por ahí, hay pronóstico de pequeñas lluvias de poco significado, lloviznas, que va a haber en el Valle de México el día de hoy, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, pues es el último día de octubre, y ustedes saben que además es el día de esa fiesta que nos llegó del extranjero, que no es mexicana, es completamente europea, traslapada a Angloamérica, y los angloamericanos, los angloamericanos, la expandieron a nuestro país, y llegó, pues ahí a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y bueno, ya se naturalizó, ya se mexicanizó, mexicanizó, y hoy los niños le van a ir a tocar a su casa diciendo que esté unos dulces, lo cual es simpático, hoy le voy a hablar un poquito de donde viene la tradición de Halloween, que es algo completamente celta, es parte de la mitología celta, y de los pueblos germánicos, indoeuropeos, los indogermánicos, voy a explicar un poquito de esos elementos, voy a explicar un poquito de la tradición celta del Halloween, y de dónde viene, y por qué lo de dar dulces, y toda esta cosmología, y cosmogenía, es una cosmogonía de los pueblos celtas, y una mitopoyesis de las culturas nórdicas de Europa, pero antes de que ocurra todo eso, bueno, quiero darle la bienvenida a este espacio, y quiero anunciarle que vamos a tener un programa especial de dos días, en que vamos a hablar de los temas como debe de ser de medicina, de salud, de psicología, pero también vamos a estar hablando, vamos a dar unas cápsulas sobre la fiesta que sí es totalmente mexicana, la fiesta de los fieles difuntos, que es de tradición mesoamericana, vienen las raíces de más de tres mil años de cultos mesoamericanos, que se da en toda Mesoamérica, y que tiene diferentes variantes según la región del país, la región antiplánica del centro, la meseta central, a la que pertenece el Valle de México, es una tradición náhuatl mexica, es una tradición del culto de los muertos entre los náhuatl mexicas, el culto de los muertos está muy arraigado en Mesoamérica, y tiene más de cinco mil años de evolución, y de esto le vamos a hablar, partecitas pequeñas el día de hoy, mañana, y sobre todo pasó mañana, que es el día de los fieles difuntos, porque las fiestas aztecas se mezclaron con las fiestas del catolicismo hispánico, del catolicismo de España, que era muy diferente al catolicismo de otras regiones de Europa, recordemos que la fiesta, el catolicismo español está muy matizado de la guerra que se dio en contra de los moros, una guerra que duró 800 años, porque 800 años estuvieron los españoles sometidos al musulmán, al califato de Córdoba, y luego al emirato de Granada, entonces, ahí hay muchos tintes de un catolicismo de lucha, de guerra, una guerra santa contra el Islam, que culmina con la toma de Granada en el año de 1492, y hay muchos elementos de este catolicismo que pasan a América, y cuando estos elementos de fe católica hispana o española de las Españas se mezclan con las tradiciones, los cultos de Mesoamérica, específicamente los cultos funerarios de Mesoamérica, pues entonces surgen una gama de tradiciones criollas, mestizas, que le van a dar singularidad a México, mezcla de razas, mezcla de culturas, mezcla de linajes, mezcla de tradiciones, pero sobre todo mezcla de creencias, el fervor español por la muerte es tan simbólico como el fervor azteca a la muerte, recordemos que no es lo mismo ir a festejar a los cielos difuntos en Francia, o en Inglaterra, o en Italia, o en el norte de Europa, que hacerlo en Andalucía, recuerden ustedes como es el fervor católico de los muertos en Andalucía, es muy diferente, es otra tradición, Andalucía tiene muchos elementos árabes del pensamiento morisco, muy pasional, muy artístico, es como la Semana Santa de Sevilla, los cristos, pues esos cristos mutilados, y esos elementos están muy mezclados también en toda la cultura católica del sur de España, y no olvidemos que Andalucía es la que tiene el papel protagónico, al igual que Extremadura en la conquista del Nuevo Mundo, porque Hernán Cortés era de allá, era un extremeño, y también extremeños eran los conquistadores del Perú, como Pizarro, y bueno, muchos evangelizadores, entonces hay muchos elementos que llegan de España, un catolicismo fervoroso, fanático, muy intenso, muy pasional, y se mezcla con este pensamiento mágico, mítico, religioso, mitopoyético, de la cultura azteca, de la cultura azteca, y las otras culturas que no tenían menos influencia de esta, había una mezcla de culturas en toda Mesoamérica, al andaluz, los andaluceños, son los andaluces, nos trajeron su visión católica del mundo, y los aztecas imprimieron la visión azteca del pensamiento mesoamericano acerca de la muerte, entonces esto lleva al surgimiento de un culto de los muertos ritual, que está basado en el pensamiento de la resurrección de los muertos, que es algo también muy católico, entonces, por ejemplo, hay lugares, bajo la conquista de Hernán Cortés, como San Andrés Mixquic, en donde las tradiciones evolucionaron desde el siglo XVI hasta la fecha, siendo muy fieles al origen, entonces, ellos creen, ellos piensan, recuerden ustedes que los aztecas pensaban que había un dios de los muertos, y era nuestro señor Mictlantecutl, y una diosa de los muertos, que era nuestra señora Mictlantecutl, y estos dos grandes dioses de la muerte, pues no tienen nada de horroroso ni de tenebroso, como son los aspectos mortíferos que llegan de Europa, entonces, ahí, es muy interesante el culto de los muertos azteca, porque es una fiesta de bienvenida, los muertos resucitan y vienen a visitarnos, los muertos cobran vida, bueno, las almas de los muertos, los cuerpos ya están desintegrados, los huesos ya están desechos, pero el alma, el alma de los difuntos, viene del otro mundo, ¿de dónde? ¿Cuál otro mundo? Bueno, ahí donde gobierna el señor Mictlantecutl y nuestra señora Mictlantecutl, es precisamente el Mictlán, y el Mictlán es, según la creencia azteca, a donde viven los muertos y van a reposar, y de allá nos visitan. Entonces, yo les voy a platicar mucho de esto el día de hoy, un poquito el día de hoy, mucho más el día de mañana y el día jueves. Les voy a platicar realmente cómo es la tradición de muertos azteca y cómo se mestizó y se catolizó y se cristianizó y nos dio eso que hoy vemos en Mixquik y en muchos otros lugares. Y no crean que las fiestas de difuntos son igual en la huasteca que en la mixteca o que en el michoacanado, porque en el michoacanado había otros cultos de muertos muy diferentes. Entonces, allá en el michoacanado había un imperio que era tan grande y poderoso como el azteca, tan es así que los aztecas nunca los pudieron conquistar. Usted se preguntará por qué los aztecas, por un lado, llegaron hasta Guatemala, conquistaron Guatemala, se fueron expandiendo a Oaxaca, luego Chapas, luego el Istmo, luego la región de los Tuxtlas en Veracruz y Tabasco, y llegaron a Quimpeche, que hoy es Campeche. Y en cambio, por el otro lado, no se expandieron, no pudieron, pues porque no los dejaron, inclusive los derrotaron. Hubo cinco intentos de conquista del reino de los lagos, eso significa michoacan en purépecha, michoacan es el reino de lagos, eso es michoacan, el reino de lagos. O querétaro, estoy hablando en queréndaro, es decir, la lengua de los pueblos de michoacan es queréndaro, es una lengua que es muy antigua, tiene elementos del tronco polinesio, y es la lengua de los pueblos de michoacan, país de lagos, eso quiere decir michoacan. Y querétaro significa en el juego de pelota, pero estoy hablando en la lengua queréndana, es decir, en tarasco, que la palabra tarasco es despectiva, porque quiere decir cuñados. Cuando los españoles conquistaron el reino de los lagos, que es michoacan, ahí llegaron y les decían cuñados, pues porque los españoles estaban haciendo violaciones y cosas espantosas, entonces ellos no se llaman tarasco, se llaman puré, purépecha, los purépechas. Y era un imperio que tenía el control de Jalisco y de Colima y que llegaba hasta Querétaro, era la frontera entre el imperio azteca y el imperio queréndano. Y ahí tenían sus costumbres funerarias que eran muy diferentes a las del resto de Mesoamérica, era muy diferente el culto funerario de los querendanos de purépechas con relación a los aztecas. Y en la otra región distinta, que es el Tajín, que es la región de la Huasteca, ahí había otro culto, porque eso viene de un origen muy antiguo, que es del año por lo menos 300 antes de Cristo, y que es las culturas de la Huasteca. Y que ahí hay dos culturas, los huastecos y los totonacos, que también tienen cultos de muerte diferentes. Entonces, no revolver, son muy diferentes los cultos de la Huasteca-Mizteca a los cultos del Istmo, Oaxaqueño, Zapoteca. Los zapotecas tienen un culto de la muerte, inclusive diferente el de los mixtecos. Y obviamente están los nahuas, que tienen su propio culto de muerte, y que ese es el que se mestizó en la región del Valle de México, con la religión católica al andaluza, traída por los españoles y los misioneros franciscanos en 1524, cuando llegaron. Y entonces vieron la oportunidad de mezclar lo español católico con lo indígena, con lo azteca. Y surgió algo muy bonito, que todavía nos queda algo, pero no con la furia, la fuerza que tuvo el siglo XVI y XVII. Pero es que los frailes franciscanos, que fueron los que provocaron este sincretismo, eran muy inteligentes. Cuando leemos con atención a Fray Bartolomé de Olmedo, o con atención a sí, verdadero interés, los anales escritos por los grandes padres fundadores del catolicismo mexicano, hay una serie de textos en donde ellos dicen, a ver, este culto católico, mezclado con el culto de los indígenas, va a dar algo puntuoso, maravilloso, va a dar algo espectacular. Y entonces, deliberadamente, mezclaron la fiesta española con la fiesta mexicana, para afianzar la fe de los indios en el catolicismo. Y le voy a ir dando estos detalles entre hoy, mañana y el jueves, de cómo se origina nuestra fiesta de muertos, que hoy nos distingue ante toda la humanidad. Porque en lugar de que nos dé miedo que lleguen a la fiesta de muertos, nos fueron muy felices, se fueron a comer sus calaveritas de azúcar o de chocolate y sus panes de muertos. Y uno dice, pues, ¿qué no es algo tétrico? Bueno, es algo tétrico y aterrador allá, no acá, acá es al contrario. Acá las almas de los difuntos vienen del Mitlán, el señor Mitlantecutli y la señora Mitlancíhuatl les han dado permiso de venir, y nos vienen a visitar, y además tienen sus dos periodos. Primero, los muertos chiquititos, que empiezan hoy, a partir de hoy, empiezan a venir, y mañana los muertos chiquititos. Y luego el día 12 van los muertos chiquititos, y vienen los adultos, los que no son niños. Y hay toda una serie de elementos del mito muy hermoso. Y entonces, obviamente, hay que poner la mesa para recibirlos con una ofrenda, que no es ofrenda, es un banquete. ¿Cuál ofrenda? Es un banquete. Vienen a comer. Vienen a comerse el alma de los alimentos, porque los alimentos también tienen alma. Entonces, de esto les voy a ir platicando, les voy a ir explicando en los tres días. Pero octubre, el mes de octubre, ya llegó el doctor Alfredo Rodríguez. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Estoy extasiado escuchándote. Muy interesante, muy, muy interesante, porque festejamos y no sabemos ni por qué. Y hay una profundidad. Todo lo que hay atrás. Hay una profundidad, y si se quiere ir a ver la fiesta verdaderamente de muertos azteca, vayan a Mixqui. Ahora se pone de lujo, porque ahí sí siguen la tradición azteca, que es muy diferente a la purépecha. Ahí en la tradición azteca había que echarle flores de cempasochitl a las tumbas, regarlas con pétalos de cempasochitl, porque el color amarillo le da calor, y entonces por el calor pueden venir los muertos a verlos. Entonces se pasan en el panteón toda la noche y la comida se las llevan al panteón. Pero eso es muy diferente a la otra parte de Michoacán, que les voy a explicar las diferencias. Pero octubre también es un mes de salud, y aquí está ya el doctor Rodríguez. Entonces yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad, doctor, de que en octubre tenemos ya establecido que es un mes para consagrarnos a concientizar a las personas de la gravedad del cáncer de mama, que es el más mortífero entre las mujeres. Entonces yo no quiero dejar de lado esta fecha, es el último día del mes, todavía es octubre, aunque sea Halloween. Ahorita les explico Halloween, porque de eso no hablan, pero es muy interesante Halloween también. Esa es otra cosa. Eso viene de los celtas de Francia, y de Holanda, y de Inglaterra, y es una fiesta de hechicería. Ahorita les explico algo de los celtas, y del festival del que viene Halloween, un festival celta. De allá del año 1000 a.C. Y eso pasó por Gringolandia, por Angloamérica, para acá, y nos lo trajeron. También es bonito y interesante. Nada que ver con nuestra gran fiesta de muertos. Pero se mezclaron, ¿no? ¿Y por qué se mezclaron? Porque es tiempo de cosecha, y en tiempo de cosecha el campo se muere, y entonces son las fiestas de cosecha que hay en todo el momento a las culturas. Bueno, pero vamos a entrar. El cáncer de mamá es todavía muy peligroso y sigue siendo muy mortífero. Entonces, no dejemos la oportunidad de hablar de esto, doctor, porque si no, hasta el otro año, hasta que llegue octubre. No, no, pues la lucha contra el cáncer de mamá es los 365 días del año. Y los datos que nos da el sector salud este año son muy graves, porque no ha sido suficiente la campaña, si siguen muriendo muchas mujeres por el cáncer. Y lo más terrible es que es muy benigno en el sentido que si lo detectas a tiempo, casi siempre la persona se salva. Entonces, por eso es tan importante decirles cómo explorar su cuerpo, cómo identificarlo, porque la detección diprana garantiza que vivan muchísimos años y con muy buena calidad. Sí, así es. Adelante, doctor. Te dejo el micrófono. Gracias. Pues efectivamente no es justo que las mujeres tengan que sufrir este padecimiento y que vayan a morir a consecuencia de este padecimiento. Bueno, es muchas veces inevitable que se presenten algunos padecimientos. No podemos a lo mejor hacer gran cosa en cuanto a la prevención para evitar que se presente el cáncer, para evitar que se presente este tipo de cáncer, el cáncer de mamá. Pero en estos padecimientos que son inevitables y que son multifactoriales, que pueden tener un factor genético importante, que puede tener que ver los factores ambientales, los factores emocionales, es un padecimiento complejo. Hay diferentes tipos de cáncer de mamá, desde los que son de lento crecimiento hasta los que son más agresivos porque su crecimiento y su invasividad es muy alta. Pero cualquiera de ellos se necesita tener una actitud vigilante, expectante para poder detectar a tiempo los primeros cambios que hagan sospechar que se pudiera estar presentando una pequeña tumoración en alguna de las mamás, les decía, no vamos a poder evitar, las mujeres no van a poder evitar, los hombres no vamos a poder evitar si vamos a padecer cáncer de mamá. Qué bueno, qué bueno que el doctor Rodríguez está diciendo esto, porque los hombres creen que el cáncer de mamá es de las mujeres, esa es como que la creencia generalizada. Y aunque el 96% de los casos se presentan en mujeres, el 4% se presentan en hombres. Entonces, aunque sean muy poquitos, pero sí existen. Entonces, pónganse abusados porque ellos dicen, no, nosotros pensaremos en el de próstata, sino en el de mamá, pero también le da a los hombres aunque sean poquitos. Y puede ser más fatal, puede tener consecuencias fatales más fácilmente en el hombre que en la mujer. Fíjate, fíjate. Porque está confiado a que yo soy hombre, a mí me va a dar, yo no tengo mamá. Dicen cáncer de mamá, eso es de las mujeres, ¿cómo me va a dar a mí? Sí, pues sí, sí le da a los hombres. Sí, porque tenemos tejido mamario, no es la misma cantidad que las mujeres, por supuesto. Pero sí tenemos una cierta, unos ciertos rasgos de tejido mamario. Aunque las mamas del hombre sean chiquitas y aplastadas, no dejan de ser mamas. Entonces, por eso les sacan ser de mamas. Sí, sí, y bueno, los casos en donde hay aumento del tejido mamario junto con la grasa, los casos de obesidad, pues sí, son más frecuentes que se presente el cáncer de mamá. Y hay unos hombres que tienen el cuerpo plano, pero hay otros que sí tienen como que muy robustos los gustos. Yo creo que es genético, ¿no? Puede ser genético o puede ser por los malos hábitos de alimentación, se desarrolla. Y también cambios hormonales, también es multifactorial, igual que en la mujer. En la adolescencia, tanto hombres como mujeres tenemos cambios hormonales que nos llevan a generar los caracteres sexuales secundarios, los caracteres sexuales primarios están dados al momento del nacimiento. Tú, cuando nace un bebé, dices, ¿es niño o es niña? Porque estás viendo sus caracteres sexuales primarios y tiene genitales de hombre o de mujer. Pero el que crezcan los pechos en el caso de la mujer, pues eso es en el momento de la pubertad, cuando se entra a la adolescencia. En algunos hombres también se puede generar algo de tejido mamario en ese momento, en el momento de la pubertad. Y si estos jóvenes tienen obesidad más fácilmente, se puede desarrollar el tejido mamario. Claro. Por la estimulación hormonal. Y los gorditos, bueno, pues también se les acumula la grasa aquí en las mamas, ¿no? Entonces empiezan a crecer. Sí, sí, sí. Y bueno, sí hay que saber, pues, que nos tenemos que revisar, igual que las mujeres. ¿Cómo nos revisaríamos? Ahorita se lo voy a preguntar al doctor Rodríguez, porque ya terminamos la primera media hora del programa, ya se nos acabó la primera media hora del programa, pero ahorita vamos a hacer la segunda media hora. Y por supuesto le voy a preguntar al doctor Rodríguez cómo nos tenemos que revisar los hombres y las mujeres, pues para ver que no se estén presentando los signos, y estemos ciegos y no los veamos, porque podemos ver ahí ya algunos elementos. Bueno, también tiene mucho el hecho de que no queremos verlos, ¿verdad? No nada más es que no los vemos por ignorancia. Es que de piano cuando vemos algo raro, dicen, no, no le hacemos caso, porque no nos gusta lo que decimos. ¿Qué es esta bolita? No es nada, no es nada, no es nada, nada que sí. Bueno, vamos a ir a unos, un corte de estación, vamos a estar de regreso con ustedes en la segunda y en la tercera media hora. Los niños de México, pues salgan a pedir dulces, qué maravilla, ¿no? Y que te den. Y afortunadamente esta tradición arraigada ya en México, sí, sí, inclusive hay casas donde hasta ponen muñequitos esos de Halloween, como para que los niños se animen a tocar, ¿no? El distintivo para identificar que ahí hay dulces. Que ahí hay dulces y que, y que están dispuestos a compartirlos con los niños. Es una bonita ilusión para los niños. Ahorita les platico un poquito de dónde viene eso de Halloween, porque eso sí no es mexicano. Completamente celta. Y viene obviamente de Europa a través de Angloamérica. Vamos a mensajes. Regresamos. Voy a aprovechar un cortecito. Voy a aprovechar un cortecito. Gracias. Gracias. Araceli, ¿está por ahí Araceli? Ah, muy bien. Muy bien. Voy a conseguir el agua. Ah, muy bien. Dice, saludos desde Puebla. Hay clínica de prevención de cáncer de seno en la UAP. Torre Médica, piso 4. Cuota de recuperación. Aquí estamos. Aquí, Araceli, está la actualización del programa de ayer. Ahora, dulcecitos. Ay, sí me llevo un limón. Belio. Le invito allá. A Gabriel, esa es la idea. ¿Quiere que le escriban las cosas, Doc? ¿Quiere que le escriban? Sí. ¿Le presta una hoja? Sí, 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 la de ayer, mira. Aquí la traigo. Ya no trae su revista de corte. Gracias, Araceli. ¿Te siguió molestando la muñeca? ¿Te siguió molestando la muñeca? Me tuve que ir a la ortopedia. Me había un ortopedista, me sacaron tomografías y esas cosas. ¿Cómo se llama? Radiografías. Y dijeron que se me había zafado el ligamento. Y me pusieron este guante de 15 días a inmovilizar. Y le pusieron una inyección ahí que me infiltraron, no sé qué. Sí, es que me he empezado a leer. No sé yo. Bueno. Dice, pues, me voy a ir a... Y continuamos, amigos, hablando de esto que es tan importante. Estamos hablando de que tenemos que ser muy preventivos y muy precavidos con lo del cáncer de mama. Una de las cosas que yo vi en la campaña, muy bien lograda, por cierto, que hicieron los sectores de salud, es que el discurso siempre iba dirigido a las mujeres. ¿Cómo que se les olvidó hasta el doctor Armando Agüed, hasta el doctor Narro, se les olvidó enfocar el discurso para ambos géneros? O sea, ¿todo bien enfocarlo a Agüed? Sí, es cierto. O sea, la predominancia de casos es absoluta, ¿verdad? Un noventa y tantos por ciento, pues, quiere decir que la gran mayoría de los casos están relacionados con casos femeninos. Pero no hay que dejar de atender a los varones, porque si no, al rato, pues, vamos a ver que las cifras entre varones se van a estar elevando, porque ellos ni se checan ni piensan que tienen que hacerlo. Entonces, por eso estamos concientizando a la gente. Ahorita el doctor Rodríguez nos va a decir cómo encontrar los datos del cáncer, en este caso, del cáncer de mama, y qué deben hacer las mujeres y los hombres para detectarlo, lo que es evidente que vamos a empezar a notar cuando se presente este tipo de cáncer. Pero repito, los dos géneros, no olvidemos a los varones, porque aunque sean poquitos, pues, también es el cáncer, y también se nos mueren, entonces, pues, tenemos que considerarlos a los dos. Sí, cuando hablamos del cáncer de mama, evidentemente, estamos pensando en la mujer, pero de refilón tenemos que pensar en el hombre un poquito. Y que este cáncer ataca a todos los humanos, hombres o mujeres. Así es, así es, bueno, a los animales también, a las perritas les da cáncer de mama, imagínate. Sí, claro. Sí, 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 todos los mamíferos tienen ese problema. A todos los mamíferos nos da, fíjense, hasta nos llamamos mamíferos. Sí. Cómo serán de importante las mamas. Así es. Que nos llamamos mamíferos, ¿no? Así es. Qué cosa tan impresionante. Bueno, adelante, doctor. Pues, bueno, es mucho, muy importante que la mujer conozca su cuerpo. Voy a estar diciendo a la mujer, pero insisto en que el hombre también tiene que conocerlo. El hombre y la mujer. El hombre también tiene que conocerlo. Pero conocer el cuerpo es no solamente verse en el espejo, sino tocarse también. Y como mencionaba, más o menos a la edad de entre 12 y 14 años que se presenta la pubertad y este despertar hormonal en la mujer, empieza a ver algunos cambios en las zonas de las glándulas mamarias que pueden ser cambios inicialmente en la sensibilidad. A lo mejor duelen un poquito, a lo mejor son un poquito más sensibles esas zonas, inmediatamente empieza a ser una tumescencia, como un agrandamiento muy ligerito, que ese agrandamiento poco a poco se va haciendo más y más evidente hasta llegar a la etapa en donde ya verdaderamente se desarrollaron las glándulas, las glándulas mamarias. Es importante entonces que las niñas sepan qué es lo que les está pasando. Ha sucedido en alguna ocasión que me llevan a consulta alguna niña de 12, 13 años, asustada y asustada la mamá también porque le duele, porque se ve como inflamada, no saben qué está pasando. Y bueno, muchas veces amerita algunos estudios de laboratorio o de gabinete como un ultrasonido para aserciorarse de que es un crecimiento normal lo que se está presentando o hay la formación de un quiste o alguna situación inflamatoria que amerite tomar algún medicamento. No estoy pensando todavía en que exista un problema de cáncer en estas etapas, pero sí en que desde estas etapas tiene que empezar a conocerse bien la mujer, cómo son los cambios, cómo se va dando el desarrollo de estas glándulas, de estos órganos tan importantes. Cuando ya está bien establecido el tejido mamario y los cojines de grasa que se desarrollan entre cada uno de los lóbulos, porque son muchos, muchos lobulitos que están unidos entre sí y desembocando hacia diferentes canales. Todos estos lobulitos son los que van a producir la leche y van a estarla mandando a través de canalitos y canales más grandes hasta un ducto, un canal más importante que es por donde va a fluir la leche cuando la mujer tiene a su bebé y llega a este periodo de la lactancia. Entre estos lóbulos hay algunos tabiques de tejido de sostén, hay otros lóbulos de tejido de grasa que le van a dar la forma a la glándula que le van a dar también soporte y todas estas estructuras junto con la piel pueden ser susceptibles de tener tumoraciones, de tener diferentes tipos de padecimientos tumorales, entre ellos el cáncer. Por lo tanto, pues hay que aprender a distinguir si se presentan cambios superficiales o cambios profundos, cambios en las diferentes estructuras de la mama. Los lóbulos glandulares son más profundos, están en la parte más profunda la parrilla costal, el tórax formado por las costillas, enseguida están los músculos, sobre los músculos está la aponeurosis, que es una membrana que recubre a los músculos, y sobre la aponeurosis están todas las estructuras que tienen que ver con la glándula mamaria. Y aparte de estas estructuras que les mencioné, que son las estructuras internas, pues están las estructuras que visualizamos, que son observables a simple vista, la areola y el pezón. En la parte central del pezón es en donde desemboca el ducto más importante, por donde va a fluir la leche que es alimentada de los diferentes canalitos o canalículos que están partiendo de cada uno de los pequeños lóbulos que integran la glándula. Y todas estas estructuras se pueden revisar, por ejemplo, con ultrasonido, con la mastografía, pero antes de hacer esto es importante que la persona, que la mujer, identifique por lo menos lo que se puede ver a simple vista y lo que se puede palpar con las manos. Muchas veces las mamas no son simétricas. Yo creo que esto es lo común. No es tan frecuente que una mujer tenga ambas mamas exactamente del mismo tamaño y de la misma forma. Para la mujer es lo ideal, ¿verdad? Y para todos nosotros lo que pensamos es que debemos de ser simétricos, que la cara tiene que ser igual de un lado que del otro lado y que la mano derecha tiene que ser igual que la mano izquierda, pero la realidad no es así. No somos simétricos. Si dividimos la cara en dos, vamos a darnos cuenta que el lado derecho es diferente al lado izquierdo. A lo mejor un ojo está un poco más alto que el otro o está más abierto que el otro o una ceja está más alta que la otra. O la boca puede estar tal vez más extendida de un lado que del otro. Y si vamos bajando así por las diferentes regiones del cuerpo, vamos viendo que no es igual el lado derecho al lado izquierdo. Entonces las mamas no necesariamente tienen que ser parejitas, igual la del lado derecho que la del lado izquierdo. Pero es importante saber cómo es la mujer, si tiene una un poquito más alta que la otra, si es una un poquito más aplastada que la otra, si los dos pezones son iguales. Estas son las características normales que se dieron durante el desarrollo y que así se formaron las glándulas. Eso es una cosa. Otra cosa es, ok, yo siempre las he visto iguales, siempre, o las tengo identificadas, que siempre las dos glándulas tienen ciertas diferencias, pero de repente noto que una ya está más alta que la otra. O que un pezón se ha retraído, se ha hecho como un ombligo, y así se llama, pezón umbilicado. O que estoy teniendo una inflamación que duele, o que estoy tocando un bordecito o una bolita que puede ser como un frijolito o algo más grande. Bueno, todo eso hay que identificarlo, pero si no conoce uno cómo es lo normal, pues cómo te vas a dar cuenta de que hay un cambio. Un cambio que puede ser importante para prevenir que vaya a generarse un problema importante de cáncer. Puede ser una tumoración incipiente, una tumoración que se puede tratar en ese momento, que se puede erradicar en ese momento la enfermedad. Si se hace el diagnóstico a tiempo, si se hace un diagnóstico oportuno. Cuando ya la mujer tiene más edad, ya a partir de los 25 años, pues está indicado a lo mejor, además de hacerse las exploraciones con sus manos. Si siente algo extraño, pues hacer otro tipo de estudios, de estudios que son muy simples, como un ultrasonido. Los ultrasonidos son libres de riesgo, no son radiación ionizante. No se aconseja hacer mastografía en mujeres jóvenes por las características del tejido mamario, que es muy denso. Y la mastografía, que es un estudio de rayos X que utiliza radiación ionizante, puede no ser tan útil y que además le vamos a agregar ahí un cierto grado de radiación a la glándula mamaria. A un tejido joven, a un tejido que está todavía en plena ebullición por la situación hormonal de una mujer joven, que está en la etapa reproductiva. Pero una mujer después de los 40, 45 años, ya las características del tejido mamario son diferentes. No son tan densas, son más susceptibles de poder revisarse con este estudio que se llama mastografía. Y hay que hacerlo de manera rutinaria. A partir de entre los 40 y 45 años, dependiendo de los antecedentes que tenga la mujer. Si una mujer ha tenido cáncer de mama en la familia, sobre todo en línea directa, la mamá o las hermanas de la mamá o la abuela, pues estaríamos pensando de que a partir de los 40 años se estuviera haciendo su mastografía de forma anual. Si no tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, puede ser a partir de los 45, 50 años, que es cuando aumenta la incidencia. Son las edades en donde más frecuentemente se presentan los casos de cáncer de mama. Por eso es que hay que extremar precauciones en estas edades. No quiere decir que no se pueda presentar a los 20 y tantos años el cáncer de mama. Por eso sí es importante que desde que la mujer ya tiene mamas, ya tiene sus glándulas bien desarrolladas, sepa cómo explorarlas. Primero viéndose en el espejo, viendo las proporciones, las dimensiones, la altura, las características del pezón, de la areola y tocando. Tocando para conocer la textura de la piel, tocando superficialmente y tocando por áreas, tocando por cuadrantes. A lo mejor empezar por la parte más alta de la mama e ir avanzando como caminando los dedos sobre el tejido mamario, haciendo cierta presión, presionando con las dos manos, con los dedos de las dos manos, avanzando cuadrante por cuadrante. Dividimos a la glándula mamaria en cuatro partes. El centro es el pezón. Dividimos una línea imaginaria que pasa a través del pezón en sentido vertical y otra en sentido horizontal. Y tenemos cuatro cuadrantes. Estas cuatro áreas que vamos a dividir, que vamos a revisar una por una. Empezando por arriba, por donde ustedes quieran, si por la parte externa o la parte interna, pero ir avanzando a lo mejor en el sentido de las manecillas del reloj. Y revisando desde el centro hacia la periferia, desde el centro hacia afuera, para que no quede nada sin explorar. Esto es muy importante que lo aprenda a hacer la mujer. Y esto, a lo mejor les suena complicado porque se los estoy platicando, no me están viendo. Algunos estarán viendo en internet, pero la mayoría no está viendo. Pueden acudir a cualquier clínica del sector salud y les van a enseñar cómo hacer la autoexploración mamaria. Que es esta técnica que les digo de tocar con los dedos de ambas manos. Pero también es colocar un brazo detrás de la cabeza, el brazo derecho detrás de la cabeza para revisar la mama derecha. Bajamos ese brazo y el brazo izquierdo detrás de la cabeza para revisar la mama izquierda con nuestra mano derecha. Estos cambios de posición que tiene la mama, levantar el brazo hacia atrás de la cabeza, van a facilitar la exploración. Entonces hay que hacerlo en reposo sin levantar los brazos y luego hay que hacerlo levantando los brazos. Todo esto se los pueden enseñar en clínicas del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de Salud, de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México. Todos tienen campañas de detección oportuna de cáncer. Hay que ponerse las pilas, sí, literalmente. Sí, definitivamente. Es un padecimiento frecuente. Dicen que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces esto no hay de dejarle al otro. Es una responsabilidad personal de cada uno, de cada una y de cada uno. Y se llegan a pasar, fíjate, se llegan a pasar los diagnósticos, aún teniendo la mastografía y teniendo el ultrasonido y habiéndose explodado, se llegan a pasar algunos casos. Válgame, ¿cómo? Sí, porque pues no es infalible. Los métodos que tenemos no son 100% confiables como para decir yo me hago la mastografía cada año. Y me hago el ultrasonido y me reviso, pues aún así se puede llegar a pasar algún caso. Lo importante es que si se va a presentar, pues aunque se haya pasado, bueno, ok, ya está aquí la bolita, pero a lo mejor mide medio centímetro. Y este medio centímetro me está indicando que puede ser tratable, que se puede extirpar sin necesidad de quitar toda la glándula. Cuando se considera que ya un tumor tiene un tamaño un poco más importante y que pudo haber enviado células malignas a los tejidos adyacentes, es cuando se decide quitar la glándula completa. No siempre se hace esto, pero no hay que tener miedo de que vayan a operarle para quitarle un nodulito o una bolita. No hay que pensar en lo más grave. Aunque el cáncer de mama es de los cánceres más frecuentes, lo más frecuente es que las tumoraciones sean benignas. Entonces, si hay una bolita, puede ser un quiste, puede ser un fibroadenoma, puede ser alguna tumoración benigna. Eso es lo más frecuente. Entonces, no se alarmen, no se sientan terriblemente mal porque se están tocando una bolita. Lo más seguro es que sea benigno, pero no podemos quedarnos con la bolita. Descantararnos, ¿no? Tenemos que continuar a hacer el estudio para que se descarte el peligro. Así es. Eso es muy importante. Tenemos muchas llamadas. Les recuerdo que estamos transmitiendo por HD. Estamos en el HD. La gente dice, ¿qué es eso? HD. ¿Vas ahorita a una tienda donde venden radios? ¿Sabes? Allá, allá, esas que están ahí por San Juan de Letrán. Hay muchas. Por el eje central ya no se llama San Juan de Letrán. Bueno, ahora se llama eje central. Pero sigue siendo San Juan de Letrán. Para nosotros, sí. Aunque sea eje central, ¿no? Para nosotros, sí. Entonces, en el eje central, San Juan de Letrán, donde está la Torre Latinoamericana, ahí hay muchísimas tiendas de chachanas electrónicas, ¿verdad? Que es la plaza de la computación y un montón de plazas. Y la plaza de la electrónica. Y la plaza electrónica. Y ahí compran, cuestan 500 o 600 pesos los radios HD. El radio HD es el radio del futuro. Este, trae la banda HD, trae la banda, que digamos, es el futuro, es lo que viene. Digital. La banda digital. Es el radio digital. Entonces, ahí lo consiguen por 400 quines. Me decía Gamper ayer. Gamper trae el suyo, lo pone ahí. Este, cuando está aquí en la cabina, ahí pone su radio HD. Entonces, no es complicado ni es caro, es económico. No, compren su radio HD, lo ponen y ahí están oliendo el programa en su radio HD. Algunos automóviles ya traen, ya traen en el radio, el radio de los automóviles que viene y ya va a salir con HD. O sea, ya todos los radios de los carros nuevos van a traer el radio digital. Y estamos en HD2, 107.3. Es la frecuencia. Además que está nuevo, que la gente no nos puede oír, porque es demasiado nuevo. Pero estamos en HD2, 107.3. Entonces, irse a comprar su aparato de radio, encender el aparato de radio en el HD2, 107.3. Y ahí estamos. Pero, este, muy pronto también vamos a tener una antena aquí con 100.000 watts de potencia y vamos a entrar a la frecuencia de kilociclos del 1030M. Este, esto es temporal, estar en HD, pero también vamos a estar en la otra. Y estamos aparte en Facebook, estamos en nuestra plataforma de, en la página de internet de Radio Centro. Te metes en el Google, buscas Radio Centro y ahí también nos puedes escuchar. Pero existen muchas maneras de que nos escuchen. Y, y entonces, este, aquí estamos presentes y estamos en HD, estamos en, en la aplicación. En el celular también puedes poner la aplicación de Radio Centro. Te vas a la tiendita de aplicaciones y ahí le bajas la aplicación de la tiendita de aplicaciones. Y, y entonces, en el Play Store, ¿verdad? Es el nombre de la, en inglés, de la tiendita de aplicaciones. En el Play Store bajas la aplicación, la pones en tu celular y nada más le apachurras y ya, ahí estamos. Ahí están todas las estaciones del Grupo de Radio Centro, están en la misma aplicación, incluyendo el 1030 o nosotros. Y, y, y ahí puedes escuchar todas las estaciones del Grupo y a nosotros. Entonces, está muy fácil, pero sí hay que decirle a la gente cómo, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que es Radio HD? ¿Qué es eso? Es un radio, es, y compras el aparato en todos lados. O a 100, 500, pues te dan tu aparato HD y ahí nada más lo conectas, lo prendes y listo. O, buscas el, la, la, la HD 2, 107.3 y ahí vamos a estar. Entonces, esto es temporal, pero también vamos a estar en la frecuencia habitual del 1030 de Radio Centro en la banda de, Eso será en unas semanas más, ya les diremos la fecha exacta y ya tenemos un gran fiestón cuando esto pase. Entonces, tenemos una llamada que llega de la ciudad de Puebla de Rachel Kings. Rachel Kings dice, saludos desde Puebla. Quiero comentarle a todo su auditorio, saludos a Rachel Kings, que hay una clínica para cáncer de mama, para detección de la UAP, y, 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 que es la Universidad Autónoma de Puebla, ¿verdad? Sí. Eh, eh, está, está en la Torre América de la UAP, piso 4, eh, y, y pueden ustedes ir a consultarse con un oncólogo, un genetista, un nutriólogo, todos los especialistas. El costo es solo, de recuperación es muy bajito, eh, pero vayan, los estudios se hacen, eh, por parte de, apoyados por un patronato del Instituto Nacional de Cancerología, entonces, este servicio es para la ciudad de Puebla, repito, en la Torre América de la UAP, eh, en el piso 4, ahí, eh, con un costo de recuperación de 350 pesos, les va a revisar un oncólogo, los va a revisar un genetista, los va a revisar un nutriólogo, les van a dar información, los van a orientar, y, 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 y qué bueno que esto existe en la ciudad de Puebla, y que existe la manera de, de tener este servicio al alcance de ustedes, y a un costo solo de recuperación, porque es un servicio, eh, apoyado por el Instituto Nacional de Cancerología, bueno, o sea, existe, en muchos lugares, ¿verdad? hay, aquí también se puede acudir a muchísimas partes. Sí, 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 también hay dependencias, eh, que son de beneficencia, y que están dedicadas para, para esto, para la detección oportuna, y, qué bien que, eh, aquí, nos están diciendo que, no nada más está el oncólogo, está el genetista. Está el oncólogo, está el genetista, está el nutriólogo. Ya decía yo que es multifactorial el cáncer de mama, y que tiene un factor genético muy importante. Hay casos sonados como el de Angelina Jolie. ¿Cómo no? Que ella se quitó las dos mamas. El caso de Angelina Jolie fue, así como, icónico, ¿verdad? Sí. Porque Angelina Jolie, pues, una de las mujeres más bellas del cine, la esposa de Brad Pitt, en ese momento, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, pues, sufrió el ataque del cáncer de mama. Ay, pero fíjate que no sufrió cáncer de mama, ella se quitó, ese sí fue prevención, se quitó las mamas. Se quitó las mamas para que no le diera cáncer. Para no tener cáncer. ¿Qué tenía factor genético muy elevador? Ah, eh, exactamente, aquí hubo un estudio genético, aquí, ella tiene antecedentes familiares importantísimos, y se sometió a una serie de estudios genéticos con genetistas, y fue el consejo de los genetistas. Mejor me lo, me adelanto. Pues, los médicos le dijeron, sí, es aquí indicado, porque de manera corriente, pues, no puede llegar una mujer y decirle al ginecólogo o al oncólogo, remáñeme aquí. Quíteme las mamas porque tengo miedo de que me vaya a dar cáncer, esto se tiene que estudiar, sí, se tiene que precisar. Casi, casi, la certidumbre de que te va a dar, y por eso se toma una medida. Exacto, aquí ya prácticamente había la certidumbre de que lo iba a padecer, y sí es la única forma de prevenirlo. Tirando el tejido mamario. Fíjense, bueno, pues, es un caso icónico, esta bellísima mujer, Julina Jolín, y además famosísima, y además, este, en el gusto del público. Y bueno, qué buen ejemplo, ¿no? De lo que es la medicina preventiva, porque eso iba a ser mucho menos traumático que el diagnóstico, con todos los riesgos que estoy indicado. Así es. Bueno, ya se nos acabó la segunda mitad del programa, no la segunda mitad, la segunda parte, la segunda media hora, y vamos a la tercera media hora. Yo regreso enseguida, vamos a hacer un pequeño corte de estación, y enseguida continuamos con más comentarios del doctor Rodríguez, y les voy a explicar el ejercicio de Halloween. ¿Usted quiere saber de dónde viene Halloween? Claro. Es una historia larguísima. Claro, claro. Y muy interesante. Cuéntala, cuéntala. Toda una historia de Halloween. Vamos a mensajes, no se pierda la historia de Halloween. ¿Por qué los niños pasan a pedir juguetes a su casa? A pedir dulces a su casa. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen? ¿De dónde viene eso? ¿Truco o golosina, no? Exacto. Y te hacen ellos un abrolo, si no les dan la golosina. Absolutamente, le voy a platicar lo que pasó en Irlanda, y quiénes eran los celtas, y cómo esta tradición celta permeó a todo el mundo, y ha llegado hasta el Valle de Anáhuac, Halloween, tan celta, y esto fue hace tres mil años que pasó. Ahorita se los platico. Volvemos. Doc. Ay, gracias Luis. ¿Se los sirvo? Doc, la llamada, que es un tratamiento por seis meses, trescientos cincuenta pesos, es un costo de recuperación, o sea, seis meses completos por trescientos cincuenta pesos. Sí, 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 está muy. Y que la primera consulta incluye los especialistas y todos los estudios. ¿Ya está aquí, doctor? Ah, muchas gracias, Ana, qué amable. Ahora, entonces mañana va a estar Pedro, ¿verdad? Dentro mañana está, doctor. Va a estar sobre el Día de Muertos, ¿no, mañana? Sí, aunque también va a venir Luis y vamos a hablar de cosas de naturismo. Ah, ok, perfecto. Ambas cosas. Muy bien, sí, doctor. Pues así la llevo bien, pero si era una debo específica. No, ya, déjalo. Pero digo, si eran seis meses. Muy bien. Porque la verdad es que te están revisando por seis meses por trescientos pesos. No, pues aunque fuera una consulta única, es también un regalo. Pero bueno, son seis meses de tratamiento. Bueno, de check-ups. Yo creo que los tratamientos sí se los coste a uno, ¿no, doctor? Sí. Es check-ups, ¿no? Evo calcio, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la Salud. Existen padres que enseñan, que hablan mucho con sus hijos, los preparan para un futuro no siempre cierto. Y existen padres callados, tal vez inseguros de sí mismos, que proveen los medios para que sus hijos puedan superarlos en ese futuro. Existen padres patriarcas, primeras figuras de la vida familiar, padres severos a los que les cuesta escuchar. Y existen padres testigos de la vida en familia, que dejan las decisiones más importantes en otras manos, que parecen, o están, un poco alejados. Padres cariñosos que abrazan, juegan, besan sin varoniles pudores y padres rígidos a los que les cuesta demostrar su amor y cómo lo lamentan. Padres modernos, tan jóvenes como sus jóvenes hijos, que conocen por dónde va su mundo y padres... No, es que hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Hay otras que nada. Y ahí, pregúntale a Ángeles, ¿no? Ella es una sobreviviente. Ella es sobreviviente del cáncer de mamá. Ella ya recibió quimio. Todos. Sí, porque se me hizo un dato muy... Muy feo. Ya estamos regresando. Gracias. ¡Gracias! Y amigos, continuamos en la tercera media hora del programa Vamos a hablar un poquito de los dulces ¿Por qué los dulces? ¿Cuál es el dulce? ¿El de calabaza o los caramelos? El dulce de calabaza también, pero acuérdense que las calabazas son mesoamericanas Se llegaron a Europa muy tarde y se encontró una cultura sajona norteamericana No tienen que ver con la cultura celta No había calabazas en Europa en el año 1000 a.C. La fiesta de Halloween es una cosa bellísima Si la consideramos mitológicamente En los grandes mitólogos, como decía Eliad Uno de los más grandes, Churchill y Ciel Los grandes mitólogos de historia La fiesta de Halloween es sorprendente porque es un pacto Los pueblos celtas se desparramaron hacia el año 1200 a.C. por todo el noroeste de Europa Abarcaron Holanda, Germania, es decir, Alemania, Francia También se extendieron a la península ibérica, llegaron a España Algunos llegaron cruzando los Alpes a la llanura del Po Y otros se extendieron hacia la Gran Bretaña e Irlanda Y los celtas irlandeses, los celtas de la región nórdica irlandesa Toda la isla de Irlanda fue poblada por celtas Y ahí en Irlanda surgió este mito En realidad es un mito celta, pero irlandés Hay diferentes mitos Y en Irlanda surgió, ellos tenían Cuando llegaron a Irlanda Se habla de que hubo siete invasiones celtas En la quinta invasión de las islas En la quinta invasión celta Los celtas eran grandes navegantes ¿Sabes que estamos hablando del año mil antes de Cristo? Eran grandes navegantes Así como sus herederos después, los vikingos De dos mil años después Mil quinientos años después Pues eran grandes navegantes Los celtas incursionaron mucho en la navegación Y por eso volvieron a todas las islas del noroeste y oeste de Europa Entonces los celtas llegaron a Irlanda Y en la quinta invasión hubo un gran Un gran héroe que se llama Dagda Un gran héroe, un gran rey Un rey heroico, un héroe rey Que tiene su origen en un hombre real Pero fue deificado, se convirtió en un dios Las generaciones que vinieron después casi lo consideraron un dios Entonces este dios Dagda Este dios Dagda llegó a ser mitopoyetizado En la figura de un gran rey dios Que tenía un enorme caldero Un caldero inmenso Que se decía Que podía darle de comer a una multitud Cabía tanto en el caldero Que nunca se le podía ver el final Pero si tú, como era un caldero mágico Si tú sacabas comida de dentro del caldero Pues de algún modo se reproducía la comida Y si ponías a comer a diez, comían diez Si ponías a comer a mil, comían mil Si ponías a diez mil, comían diez mil Si ponías a cien mil, comían cien mil Y al cabo es un mito, ¿no? Entonces los mitos todos se empiezan como cuentos Entonces el caldero de Dagda Era para los pueblos celtas Un mito de abundancia Yo creo que padecían mucha hambre Yo creo que los inviernos terribles en las islas Sí, nórdicas deben ser algo horroroso Y entonces ellos le tenían mucho miedo a morir por hambre Le tenían pánico al invierno Tenían terror al invierno Porque la gente se moría de hambre en invierno Con esos climas, esos vientos invernales Esas tormentas de hielo, nieve, lluvia Pues ellos tenían mucho miedo al invierno Y entonces se dice que este dios Hombre, que tenía un origen divino Como aquí nuestro Quetzalcóatl Que era un rey Que después se divinizó como un dios Es la misma historia En todo el mundo pasaron estas cosas Aquí Quetzalcóatl era un hombre dios Porque era de origen humano Pero se había convertido en un dios Entonces este hombre dios Que es Dagda Finalmente para proteger a su pueblo Tenía este caldero Y entonces protegidos por Dagda Pues ya no tenían miedo Entonces se dice que Dagda Escogió una fecha Donde el calor se va Y el frío viene Y se creó un gran festival Que es el festival de Dagda Ese festival se llama Festival de Samhain O festival El festival de Halloween Es un festival de comida El Halloween Es un festival de comida Pero su origen es el gran festival De Samhain Donde se ponía el caldero Y empezaba a brotar la comida Del caldero Entonces brotaba toda clase de comida Salían peces Salían borregos Salían vacas Todo salía Lo que se te antojaba Lo que quieras El caldero te lo daba Entonces la gran fiesta De Samhain Era convocada En esta fecha 31 Porque el calor se va Y el frío viene Y la gente le tiene mucho miedo Al frío Porque se puede morir de hambre Dicen que comían Y comían Y comían Toda la noche Pues aprovechando Que habían llevado el caldero Comían como para tres meses Como osos Para el invierno Y finalmente Este festival se hacía Y un día Iba el Dios El Dios El Padre Dios Dagda Por una playa Y yo venía Una mujer Que era la mujer Más hermosa del planeta Era la mujer Más bella Que había existido Y obviamente Cuando Dagda La vio Pues pobrecito Dagda Quedó hechizado Imagínate Angelina Jolie O algo así Era la mujer Más bella Que había existido En el planeta Dicen que era Alta Rubia De una cara Angelical De unos cabellos Dorados De unos ojos azules Como gemas Bueno así Que su piel Tenía como Tonos Nacarados Pues era una diosa También Y esa diosa Se llama Morrigan Entonces pobre Dagda Pues enamoró De Morrigan No le quedó Más remedio Entonces dicen Que Dagda Además de su caldero Inmenso Tenía una cachiporra Una cachiporra enorme Esta cachiporra Era para Ir a la guerra Y combatir A sus enemigos Pero sin embargo Dicen que la cachiporra Tenía Dos extremos Como todas las cachiporras Por un extremo Mataba a sus enemigos Pero por el otro extremo Revivían los muertos Qué interesante La cachiporra De Dagda Era tan poderosa Que revivía A los muertos Entonces la ponían Por el lado Y los muertos Revivían Entonces después De las batallas Lo que hacía Dagda Es que a los A los amigos Los revivía Con su cachiporra Y los sanaban No nada más Se levantaban Sino que se levantaban Sanos Curados De las heridas De guerra Qué maravillosa Cachiporra Imagina que la tuvieran Aquí en el hospital General La cachiporra De Dagda Y todos los enfermos Se curarían Entonces fíjate Qué interesante mito Y entonces Dagda Y Morrigan Pues como se unieron De ahí viene el linaje Porque ya no se pudieron Separar Y el amor los unió Y era imposible Separarse Y empezaban A tener un linaje Entonces se dice Que Que el día Que se conocieron Morrigan Y el gran dios Dagda Protector El padre Dagda Fue obviamente En un festival De estos De Shanghai Que es Halloween Y entonces La figura De la bruja Es Morrigan Pero entonces Fíjate qué diferente Si es la mujer Más bella del mundo Y además es hechicera Y además es bruja Pues entonces La bruja de Halloween Debe a ser muy bonita Sí Muy hermosa Porque es La mujer más bella Del mundo Y era joven Entonces esta bruja Que es Morrigan Se unió a Dagda Y entonces Empezó a ir a los festivales Y entonces Llevaba Llevaba Morrigan Sus dones De hechicería Porque era una Una diosa bruja Y una hechicera Y Morrigan Tenía grandes poderes Increíbles Poderes Y entonces Los celtas En la fiesta De Dagda Y de Morrigan Que era Halloween O sea En el gran festival De Hamheim Y hacía una gran fiesta Y iba todo el pueblo Y la bruja Les dijo Bueno El dios El dios Dagda Les está dando Mucha comida Pero yo En cambio Dicen que traía Una escoba Una gran escoba Y que la ponía En la tierra Y que se formaba Azúcar Cuando ponía El palo De la escoba En la tierra Se formaba azúcar Entonces la gente Tomaba el azúcar Y hacía dulces Y entonces Los grandes Los adultos Comían del caldero De Dagda Pero los niños Comían De las bolas De azúcar Que salpicaba La escoba De la bruja Hermosa La mujer más bella Del mundo Era la bruja De la bruja Morrigan Y esto lo hacían Cada año En el festival De Halloween Porque se había Se había Culminado El tiempo De cosecha Los campos Iban a quedar Yermos Secos Destruidos Sin verdor Sin cosecha Sin nada verde Iban a cubrirse De hielo Iban a morir Y entonces La gente Tenía que asegurarse La supervivencia Entonces Era tan generosa La diosa Y además Morrigan Era la diosa De la guerra De los altas No era cualquier diosa Era bruja Era diosa Pero fíjense Ese lado Interesante De la guerra Probablemente Es la rapiña El saqueo Porque ellos Iban a la guerra Básicamente por rapiña Y saqueo Para sobrevivir Entonces En la escoba Que traía Esta bruja Morrigan Se ponían bolas De azúcar Y las guardaban Y las envolvían Para que duraran Todo el invierno Son los dulces De los niños Les dan Los dulces Porque de esa manera Los niños Iban a sobrevivir Todo el invierno Iban a comer bolas De azúcar Y no se iban a morir Entonces fíjense Que mito Es un mito De supervivencia Es un mito De cosecha Es un mito De trascendencia Es algo muy bello Y como con la magia Querías preservarte Del mal O sea Si algo Le tenían miedo A los niños Se iban a morirse De hambre El invierno Y que seguramente Bueno Procesaban alimentos De esta manera Las conservas En dulce Es correcto Guardadas Para todo el invierno Poderse alimentar Guardaban las conservas En azúcar Las frutas Del verano Las guardaban Y también En el En el En los Las imágenes Que ponen De esta diosa Morrigan Ponen muchas frutas En conserva Claro Esa era Parte del sentido Y yo creo que Es una especie De inculcar Como una educación Religiosa Para la supervivencia Entonces era obligatorio Para todos los pueblos Celtas Hacer el festival De El festival De Samhain Que es la unión De los dos dioses De Dagda Y de Morrigan Y acumular Gran cantidad De comida Y gran cantidad De dulces Para el invierno Entonces Halloween En realidad Es una forma De supervivencia Y este festival Se extendió A toda Gran Bretaña Porque los celtas Estaban en Gran Bretaña Aparte de Francia Aparte de Europa Nórdica Y obviamente A Irlanda Que es el origen Y obviamente Como que es un ritual De supervivencia Y de prevenirse Para el invierno Y lo más bonito Es que toda la noche Bailaban Danzaban Y la gente Se disfrazaba Fíjate que interesante Los disfraces Iban disfrazados Al festival Y se prendían Hogueras Durante toda la noche Y bailaban Alrededor del fuego Danzaban Y cantaban Y también Se emborrachaban Porque del caldero De Dagda Podría salir El cor Entonces era Un fiestón De locos El Halloween Es su origen Primitivo Pero en realidad Un festival de cosecha Un festival de supervivencia Y entonces Lo que quedó Como supervivencia Es lo de los disfraces Y lo de los dulces Pero entonces Es el origen Y estamos hablando De un festival Religioso De la religión celta Del año Mil antes de Cristo Sin embargo Hay cosas muy interesantes Se dice Los celtas Eran como los aztecas Sacrificaban humanos Y se los comían Eran como los aztecas Entonces En el festival De Dagda Se escogía Generalmente A siete hombres Muy fuertes Guerreros muy fuertes Y Y Y los Los mataban Los sacrificaban Ritualmente Y luego molían Su carne Y su sangre Y se lo echaban A los dulces Es decir Que era como Que medio Medio Canibalesco Así como los aztecas Tenían sus rituales De ese tipo Porque el pozole Era originalmente De carne humana El pozole No era para el pueblo Y nada más Se hacía una vez al año Y se hacía Con carne humana Y era nada más Para que lo comieran Los sacerdotes Y el platoani Y los grandes funcionarios Del estado Y Y tenía un pedacito De carne humana Un pedacito Nada más Bueno Lo que le tocaba A cada quien Era un pedacito De carne humana Pero era Era tener un ritual De vida Pero que bueno Que no era Para toda la población Y todo el tiempo Es el origen Es el pozole Es el pozole Es un No era La gente no podía comer Ese maíz grandote Era un maíz exclusivo Y reservado Para fiestas rituales Entonces como ven La religión Es el origen De muchas costumbres Hasta el pozole Es el que está En la casa de tono Bueno Tiene su origen Un día les voy a hablar De la gran fiesta De Puzol Que era una fiesta De una divinidad ¿Verdad? De Huitzilopochtli Del gran dios Rector Ave Colibri Huitzilopochtli En Náhuatl La palabra Huitzil Es precisamente El ave colibri Es el nombre Azteca De Colibri Huitzil Entonces Por ejemplo Hay un pueblo Camino a Cuernavaca Que se llama Huitzilac ¿Verdad? Que se llama cumbres De donde hay Donde hay estas aves Eso quiere decir Huitzilac ¿Verdad? Montañas Donde hay colibri Entonces Es muy importante Entender el origen De los ritos Porque son ritos Y tienen una historia Ritual Y un origen Y este gran terror Y temor Que tenían los humanos De no sobrevivir Al invierno Entonces Esta gran fiesta Del fuego Pues era un simbólico Porque la bruja Era buena Era una bruja Madre protector Una diosa Madre protectora La bruja Morrían Y no era un ser Malvado Todo lo contrario Era ser bien hecho Por eso Es que hay Ese detalle De los niños Ella protegía A los niños Para que no se murieran Ya me informaba Las bolas de azúcar Con su escoba Mágica Así como le hacía El dios Dagda Que con su caldero Y su gran Cachiporra Resultaban los muertos Entonces Y les daba De comer A los pueblos Entonces Todos estos mitos Tienen siempre Un origen Muy trascendente Y muy significativo Y obviamente Cuando esta costumbre celta Pasó Después Ya en la época Cristiana A los Estados Unidos Pues ya había perdido Su sentido Y ya nada Se conservaba La parte De que es una fiesta Importante De transición Un rito de passage Entre los días cálidos Y los días invernales Y se mantuvo La tradición De las brujas Por esta grandiosa Morrigan Y del disfrazarse Y comer dulces La misma historia Corregida Y aumentada Pues es una historia Ya adaptada A otras necesidades De otros tiempos Y esa parte Del folklore De la dinámica Fulgórica Como dice Jung Porque Jung Habla mucho De esta fiesta Acuérdense que Jung Recorrió todo el planeta Estudiando mitos Y hace una interpretación Muy interesante Del mito de Halloween Jung En sus estudios De mitología Y dice Que es La búsqueda La supervivencia El crecimiento Y la protección Es un ritual De protección Y de propiciación Sobrevivir Te están preparando Es que como ahora Vamos a Walmart En diciembre Pues ya no nos importa Muchos cerritos Pero imagínense Cuando no había Donde comprar nada Y había que tener Guardado O te molías Aquí solo te preocupa Que el jitomate Y las uvas Que no suban En navidad De año nuevo Que no estén caras Los antiguos Tenían que preocuparse Por que hubiera Aquí pues vas a la merced Y a lo mejor Gastas más Pero ahí está Pero ahí Siempre está garantizado El abasto Y en aquellos tiempos Era lo que no estaba Garantizado nunca Por eso inventaron Ese caldero Que les salía Toda la comida Del universo Tenían que fortalecer El espíritu Tenían que fortalecerse Para evitar el miedo Era un ritual De trascendencia Para ser fuertes Y prevalecer Y sobrevivir Al invierno Y no ser destruidos Por la adversidad De la calamidad Invernal Porque además Había inviernos Que duraban Cuatro meses Y inviernos Que duraban seis O sea El invierno Venía muy crudo Pues se iba a prolongar La etapa de frío Y la etapa de hielo Y si no tienen suficiente abasto Pues se iban a morir De hambre Entonces es importante Entender los mitos De su origen Y entender por qué son Y cada elemento Del mito Y ver cómo han sobrevivido Porque finalmente Sigue siendo Una fiesta nocturna Sigue siendo Una fiesta de propiciación Sigue siendo Algo bonito Porque era una fiesta De alegría El Halloween De los celtas De hace tres mil años Era un momento Para estar muy felices Y lo que le importaba Más a la sociedad celta Era porque Eran sus niños Porque eran el futuro Entonces por eso La existencia De esta bruja buena Que es Morrigan Que cuidaba a los niños Que los amparaba Y que les daba felices Pues como quiera que sea Ya sea nuestra fiesta De muertos O el Halloween Son fiestas muy espirituales Y con mucha trascendencia Muchos Porque hablan De fortalecer el espíritu De convivir Con el espíritu De los antepasados Y mañana les voy a estar Que vienen a fortalecer A platicar Lo de los muertos chiquitos Y los muertos grandes Es apasionante Y cómo tiene Diferentes interpretaciones Entre los huastecos Los totonacos Los puré Purépecha Los mistecos Los pueblos Mesoamericanos Del altiplano Que específicamente Son nahuas Y cómo finalmente Se articula Nuestro gran festival De muertos Que ahora es simbólico Porque ve el domingo Cuando el desfile De alegórico Del pasado domingo Qué hermoso Toda esa tradición Que tiene 5 mil años Se afloró en la forma De un desfile moderno Postmoderno O por así Pero si no tuviera Esas bases folclóricas Tú no te querías Hay que entenderlo Hay que entender Esas bases Hay que entenderlo Para disfrutarlo Como debe de ser Exactamente Pues este Eso vamos a hacer Esa exploración Vamos a hacer En estos días Hoy, mañana Aunque lo mejor es Vamos a hablar también De temas médicos No nada más muertos Vivos Para los vivos Y para preservar la vida Pues por eso quisimos Tocar Antes que sacara El mes de octubre El que no Bajemos la guardia Todo el año Con el asunto Del cáncer De mama Y que los varones También se chequen Se revisen Porque si no Se revisan Pues dan por hecho Que a ellos No les va a dar nada No les va a pasar nada Y cuando les avisen Que si les pasó Imagínate Entonces queremos Que eso no pase Estamos aquí Previniéndolos Para que eso no pase Ah Y los que van a ir A mi curso De lectura veloz Quieren saber mucho De todo Lean mucho Si quieren saber Mucho de todo Lean mucho Pero mucho Mucho Sean grandes lectores Entonces yo ofrezco Mi curso de lectura El próximo 15 de noviembre Va a estar abierta Mi oficina Hoy y mañana El jueves descansamos Porque es el día de muertos Pero Este Los demás días de la semana Si van a poder marcar Al 55 20 0 2 24 Al 56 10 0 0 69 Para que les den Toda la información Para estar en el curso De lectura veloz Aprendizaje acelerado Herramientas de desarrollo De la inteligencia De la memoria Así es que los espero A todos No bajen la guardia Crezcan y sean seres humanos Mejores cada día 55 20 0 2 24 Y el 56 10 0 0 69 Y el 16 de noviembre En el gran auditorio El evento anual Del doctor Pepe Cruz De desarrollo humano Así es que no se pierdan Ninguno de estos eventos Y bueno pues Hemos llegado A la parte final Que bonito programa Hicimos ¿No? Hablando de Halloween Denles dulces A los niños Les van a tocar A su puerta Pues que les cuesta Comprarse unos dulcecitos Unos pellitos de anís O unas paletitas O unos zubus Ya no hay zubus Ya no hay zubus Bueno ahora debe haber Otra cosa ¿No? Este Dulces cubiertos Pues porque los Si no se ensucian De esos que tienen En el envoltorio Tengan una bolsita Ahí de dulce Ya tienen el significado De lo que es Halloween Compren en verdad Con los niños Para que se sientan felices Fortalecer el espíritu Exactamente Y se despide El doctor Rodríguez Que tengan una excelente tarde Y les dejo mi teléfono Por si quieren información Sobre los tratamientos De medicina estética Botox Ácido hialurónico O jalatería y pintura Doctor Porque todo el mundo Quiere verse bien Si si Y además Funcionan Estos tratamientos Si funcionan A mi me consta Que funcionan Si si funcionan El teléfono Para más informes Es 56 05 51 46 Y mira yo traje Mis dulces de Halloween En estas latitas Vienen dulces Dos dulces de Halloween Pero estos no tienen azúcar Son sin azúcar Hay que pensar en todo Bueno para que sean más saludables Son sin azúcar Pero son dulces también ¿Verdad? Entonces Este Regalen dulce a los niños Eh Compartan la fiesta Llénense de De este espíritu Que viene de hace Tantísimos miles de años Y entiendan Las tradiciones Y bueno O sea a mi no me enoja Que nos haya llegado De De allá De Del otro lado del río Bravo Esta tradición No hay que intentarla nada más Yo creo que debemos ser universales ¿Verdad? Y cosmopolitas Y todo lo que llegue Fundirlo con lo nuestro Que también es maravilloso Y es hermoso Y también es una aportación Que damos al mundo A la humanidad Así es que amigos Muchas gracias Por haber estado con nosotros En nuestro programa El día de hoy Nos da mucho gusto Miren los de Facebook Vamos a despedirnos De los de Facebook Los deditos azules Las manitas Con los deditos azules Así Los corazones rojos Las caritas amarillas A Facebook Un saludo Mucho cariño Los queremos mucho Y a todos los amigos De todas nuestras frecuencias Los de HD Los de la aplicación A todos Gracias por haber estado Con nosotros Nos despedimos de ustedes Llenos de entusiasmo Y alegría Y amor a la vida En esta fecha Tan importante Hoy Halloween Mañana Los muertos chiquitos Y pasado mañana Los señores difuntos Los fieles difuntos Vamos a Introducirnos Y comprender Nuestras tradiciones Y ahora si doctor Nos despedimos diciendo Como decimos Todos los días Ah Nombre de Araceli Piña De Felipe Saldívar De Gabriela Costa Mora De todo el equipo Les mandan Les mandan mucho cariño Mucho salud Mucho corazón Todos se les pide Vistejen a los niños Nos despedimos diciendo Si puedo Es fácil Y lo vamos a lograr